Era más blanca que el agua, que el agua blanca Era más fresca que el río, blanco en flor Y en esa calle destino, casé perdida Dejó desde un relazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el aquel Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardada Como un pájaro sin luz Le habrán hecho mil hermanos Que me habrán hecho Para dejarme, para dejarme en el pecho Tanto dolor Tanto dolor Dolor de vieja arbolera Canción de esquina Con un pedazo de vida La naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el aquel Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardada Como un pájaro Música ¡Gracias!